Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado. Hoy nuevamente vamos a hablar de IVE, esta maravillosa plataforma donde cada día se suman más personas. Hoy te quiero dar siete motivos por el cual tú también tendrías que estar publicando tu contenido con nosotros. Bueno, el primer motivo es que si eres una persona comprometida y eres una persona que pone esfuerzo en tu trabajo, sin lugar a dudas tus materiales van a ser bien valorados. El segundo punto que es muy importante, esta es una compañía donde no hay dueño, cada uno de nosotros somos nuestro propio empleador, nosotros decimos y decidimos qué compartir, cuánto compartir, cuántas horas trabajar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto. O sea, como te digo, esta es una compañía donde vos podés desarrollar tu horario de permanencia en la plataforma. Otro motivo muy válido es que acá se puede ganar de diferentes maneras. Como te dije en videos anteriores, compartiendo un material, o sea, creando contenido, votando contenido, delegando poder de voto, haciéndote testigo, compartiendo videos. Así como ves ahí, sin ahondar mucho, ya te di cinco razones, cinco formas de ganar. Otro que te va a interesar mucho es que aquí los materiales no son censurados, esta es una plataforma que está en contra de la censura y está a favor de los autores que publican material porque ellos cuidan los derechos de autor, son muy rigurosos con esto y penalizan mucho a aquellas personas que no respetan estas normas. Otro tema que te va a interesar mucho es que vas a poder ganar criptomonedas desde el minuto cero, porque cuando publicas tu material, tu primer material, hay un hashtag que es de bienvenida y cuando ese hashtag se publica, digamos, hace más visibles todos los trabajos, todas las publicaciones, y hay un montón de personas como equipo de trabajo que están mirando ese hashtag y van votando, seleccionando los contenidos y los mejores contenidos ya empiezan a votar. Lo cual si vos sos, como te dije, si vos eres una persona comprometida y que hace un esfuerzo en su trabajo, no tenga ninguna duda de que del minuto cero vas a estar ganando dinero por tu contenido. Como te decía, hay un montón de equipos de curaciones, curaciones se le llaman a un grupo de personas que visitan todos los contenidos publicados en el día y van seleccionando los mejores y le van votando. Y de acuerdo al voto que ellos te dan por tu contenido, es el dinero que vas a ganar. Así que bueno, si vos, te vuelvo a repetir, si vos utilizas el hashtag, que sos nuevo, presentas un buen material, estos equipos de curaciones te van a ver y ya te van a comenzar a votar desde el primer momento. Y lo dejé para último, no porque sea menos importante, sino al contrario, porque es muy importante y quería desarrollar un poquito este tema, es la calidad de personas que vas a encontrar cuando comiences a publicar acá. Esto es un universo enorme donde hay personas de todo el mundo publicando, de diferentes idiomas, o sea que si vos sos una persona que aprende rápido, aquí vas a aprender idioma, vas a aprender cultura, vas a aprender muchas cosas de todo el mundo. Vas a comenzar tu mañana como lo hago yo en Argentina y a las 10, 11 de la noche termina en, qué sé yo, por decirte, en Indonesia. Bueno, eso es lo interesante que tiene esta plataforma y la calidad de las personas que están a disposición tuya. Desde el minuto cero te van a ayudar, van a colaborar con vos, van a hacer lo imposible para que te vaya bien. Te van a desear mucho éxito y que el éxito te acompañe. Así que bueno, te acabo de dar 7 motivos muy buenos, muy válidos, porque tenés que compartir o publicar tu contenido en nuestra querida red social. Así que bueno, espero que cuando veas este video publicado, automáticamente comiences a crear tu cuenta en esta maravillosa plataforma. Nos estamos leyendo, si veo tu contenido, yo te votaré. Recordame, mi usuario es jlufer y voy a estar a tu disposición. Muchas gracias por la compañía, por estar al otro lado. Muchas gracias por prestar atención y te espero y nos estamos leyendo.